Si en este ejercicio, para prever esta igualdad, nosotros estamos interesados en tratar de aplicar el teorema de Mitaklefer, ¿qué tendríamos que hacer? Nos centraríamos en esta función, es decir, llamamos primero f de z a la función pi cotangente de pi z. Entonces, sabemos que se trata de una función meromorfa donde, en nuestro plano complejo, ¿verdad? Siendo o teniendo polos en... ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestra cotangente es el coseno de pi z a partir del seno de pi z el seno de pi z se anula en cada múltiplo de pi como ya estoy multiplicando por pi, lo único que necesito es que z sea un entero o sea que nuestros polos lo tenemos en este caso en todo z Oye, genial nuestra sucesión son todos los números enteros Mira que bien, ya tenemos información ¿Qué nos diría el teorema de Mitaklefer? Pues el teorema de Mitaklefer me dice entonces vamos a ser capaces de expresar esta función de un cierto modo por el teorema de Mitaklefer es decir, por el teorema de Mitaklefer nuestra función f de z que va a ser este pi por cotangente de pi z ¿Cómo? Nos diría Ah, pues una cierta función g de z ¿Qué le pasa a esta cierta función g de z? Que es una función entera es decir, holomorfa en todo el plano complejo más un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito ¿De quién? De la parte principal los polinomios ¿Dónde? Evaluados en 1 partido z menos a su n ¿Verdad? Más menos depende de cómo de lo que más corta gente de u su n en un cierto z ¿De acuerdo? Y ahora ¿Quién es cada una de estas cosas? Tenemos que nuestro conjunto a su n desde n igual a 1 hasta infinito son los polos de f estos p su n son polinomios sin término constante y nuestro q su n es una sucesión de polinomios y bueno ya hemos dicho que nuestra función g es nuestra función entera ¿Verdad? Claro el problema es que obviamente de esta igualdad a la de arriba hay no abismo bueno si podemos ir mejorando un poquito porque a ver sabemos que esa parte principal tiene que contener la información de los polos de la función f y sabemos que cada punto entero es un polo simple en este caso para la función cotangente ya sabrías entonces que estos polinomios que estás buscando son polinomios de grado 1 como son polinomios de grado 1 sin término constante tú ya sabrías el que que como cada polo de la función f es simple podríamos expresar entonces esto como una cierta función entera g de z más ese sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito de unos coeficientes a su n partido el z menos a su n menos un q su n de z y sabemos esto porque sabemos que los a su n son polos simples incluso podríamos sacar esos coeficientes a su n diciendo como tienen que tener la misma información de polos si soy capaz de calcular el residuo en la izquierda ese coeficiente a su n es justamente el residuo en la derecha pues entonces podría sacar cuánto vale cada uno de esos coeficientes a su n lo que pasa es que no podríamos avanzar más realmente a la hora de decir y la función g de z cuál es y los q su n cuáles son exactamente aquí arriba sí que tenemos más información justamente vale decimos bueno pues vamos a ver cómo probamos el teorema mitad clefer me permite prácticamente llegar a la igualdad de arriba se parece un montón ya simplemente decimos oye pues sí tenemos un z menos el a su n que son los n y tendríamos nuestro uno partido por n que es como ese polinomio q su n que nos va a sobrar y la función g que como no aparece aparentemente esa función g debía ser la constante 0 vale lo que vamos a hacer nosotros va a ser probar justamente la igualdad que nos dan pero ya gracias al teorema de mixta clefer tenemos una idea muy cercana a lo que nos pide realmente probar nuestro ejercicio vale o sea que sin tener ni idea de esta igualdad ya hubiésemos sido capaces de tener algo muy parecido a lo que nos está pidiendo o sea nos da realmente una información brutal en comparación con no tener ni idea de lo que está ocurriendo con nuestro teorema obviamente como los polos son simples ha salido más o menos sencillo si tuviésemos órdenes muy grandes de los polos pues dices si ahora tu polinomio tiene cada polo de orden 7 iba a ser un polinomio de grado 7 con qué coeficiente pues ya búsquete la vida claro es que estas igualdades no son nada sencilla de estudiar pero bueno vamos a estudiar entonces qué ocurre cuál es el modo habitual si queremos probar esta igualdad el modo habitual con ese truco de hairglot es vamos a construir una única función cuyo objetivo es probar que es constante es decir ya con esta información vamos a probar el resultado que nos pide entonces para probar la igualdad la igualdad pedida vamos a considerar la función vamos a poner f mayúscula de z que va a ser nuestra f de z esta pico tangente menos el resto es decir menos 1 partido de z menos la serie para n no nulo de z no nulo del 1 partido z menos n más el 1 partido por n objetivo final probar que la f es constante igual a 0 vale pues vamos a estudiar cierta información ¿qué sabemos aquí? ¿qué tipo de función es esta f mayúscula de z? porque la pico tangente de pi z nuestra f es una función entera ¿verdad? que tiene polos ¿dónde? perdón la pico tangente de pi z es una función meromorfa que tiene polos en los enteros y la parte de la derecha ese 1 partido por z más ese sumatorio ¿en qué puntos tiene también polos? en los enteros tiene un polo en el 0 un polo en cada n además si estudiamos los residuos ¿cuánto valen los residuos de cada uno de esos elementos? en la parte derecha ¿cuánto valen los residuos? 1 en el 0 y 1 en cada entero n ¿vale? y la función pico tangente como son polos simples obtenemos justamente que valen también uno nuestro podríamos calcular los residuos y ver que los residuos efectivamente lo que pasa es que como ya hemos hecho muchas veces el residuo con el seno es decir seno de pi z partido de pi z nos queda uno nos queda simplemente nuestro coseno valen también uno de esos polos entonces el tema sería si esas dos funciones tienen polos de orden simple en cada entero y las restamos ¿qué ocurre con esos polos de orden simple? desaparece el problema y si desaparece el problema es que la función f mayúscula que tenemos es en realidad una función entera en todo el plano complejo oye esto está muy bien porque con las funciones enteras en el plano complejo ¿qué podemos hacer en particular? derivarlas ya que es una función entera significa que puedes calcular la derivada todas las veces que te haga falta pues vamos a calcular la primera derivada es decir calculamos entonces ¿cuánto valdría nuestra f' mayúscula de z? hombre derivar la pi cotangente ¿qué nos queda? si recordamos los truquitos la formulita que tenemos derivación cuando diríamos la tangente nos queda uno partido del coseno y cuando diríamos la cotangente nos queda uno partido del seno ¿verdad? como tienen ese factor pi y el pi z habrá un pi que sale fuera multiplicando que junto con el pi que ya teníamos delante nos queda entonces un pi cuadrado partido el seno al cuadrado de nuestro pi z ¿vale? bueno como es una cotangente al derivar al derivar el coseno nos queda menos el seno entonces tenemos que poner un menos delante ¿verdad? y ahora al derivar esta serie ¿qué ocurre? hombre este término lo podemos derivar fácilmente ¿verdad? ¿y qué nos quedaría? más ¿cuánto? uno partido z cuadrado ¿verdad? y cuando derivamos esta parte la derivada de la constante uno partido por n va a ser cero cuando derivamos el uno partido z menos n sale otro menos fuera que con este menos se convierte en más y nos quedaría la suma para n distinto de cero de uno partido el z menos n al cuadrado o si quieres en verdad esta suma ya la podemos poner como una única y poner menos pi cuadrado partido el seno al cuadrado de pi z más un único sumatorio y ya podemos poner para n perteneciente a todos los z de sumatorio de mierda sumatorio de uno partido el z menos n al cuadrado antes habíamos separado porque para n igual a cero la expresión uno partido por n no tenía sentido como ese término uno partido por n lo desaparece con la derivada oye pues sí que podemos poner el z menos n al cuadrado sin ningún problema ¿vale? muy bien tenemos esta función esta expresión aquí ¿dónde? en todo nuestro podemos poner bien z o bien si quieres z menos los enteros ¿no? en cada punto entero lo hacemos con un proceso límite no hay ningún problema y esta expresión funciona bien siempre y cuando no cojas cada uno de esos polos que sabemos que no son polos porque se han cancelado el comportamiento de uno con otro ¿y ahora qué? hay algún comportamiento interesante porque piensa el objetivo es tu función f mayúscula es una función entera el único modo que nosotros conocemos a priori de probar que esta función es constante es mediante el teorema de Rubil y el teorema de Rubil me dice si tienes una función entera que esté acotada entonces tengo que probar que está acotada que está acotada en todo el plano complejo probar que está acotada en todo el plano complejo suele ser complicado porque tengo un montón de elementos que estudiar ¿qué solemos hacer? vamos a intentar estudiar trocitos chicos y ver si nuestra función verifica algún proceso de recurrencia o de periodicidad que me permita restringirme a un intervalo más pequeño oye pues ya que aparece un seno de pi z la función seno sabemos que es una función periódica ¿qué periodo tiene la función seno de z la de seno de z tiene periodo pi la de seno de pi z tiene entonces periodo uno claro el problema es que mi función f prima no tiene solo al seno tiene otra parte con un cierto factor vamos a ver si eso también se arregla es decir observemos ahora ahora que cuando nosotros cogemos nuestra f prima en un z más uno y probamos con z más uno porque es nuestro candidato periodo por la parte del seno eso lo expresaríamos como el menos pi cuadrado partido el seno al cuadrado de pi z más uno más el sumatorio para n perteneciente a los enteros de uno partido el z más uno menos n al cuadrado ¿qué ocurre con esta parte del seno al cuadrado? esto lo podemos escribir como el seno al cuadrado de pi z más pi ¿qué ocurre con la función seno? la función seno tiene periodo pi por lo tanto cuando yo le sume pi obtengo exactamente lo mismo que teníamos antes que tengo seno por seno pues no pasa nada me sigue quedando menos pi cuadrado partido el seno al cuadrado de pi z por ser la función seno de pi z periódica de periodo pi de periodo uno ¿vale? entonces una vez que tenemos esto ¿qué ocurre con esta parte? aquí podríamos hacer un cambio de variable ¿verdad? y si tú haces aquí el cambio de variable y te dices oye es que no me gustará la n vamos a poner una m y vamos a llamar a m lo vamos a llamar entonces n menos uno porque este uno lo podemos escribir como menos menos uno espérate entonces sería n más uno ¿verdad? y yo no me confundan ¿qué nos quedaría aquí? una suma donde claro en este sumatorio que aparece ahora la nueva variable va a ser la m ¿verdad? pero si la n tomaba valores en z ¿qué valores toma la m? z más uno que siguen siendo todos los enteros ¿verdad? o sea que esta m sigue estando en todos los enteros cuando nosotros simplificamos esta expresión ¿qué nos quedaría? uno partido ese z claro lo que estamos diciendo es que el z más uno menos n lo escribimos como el z menos menos uno menos n y entonces ¿qué obtenemos aquí? un menos factor común que sería z menos menos uno más n z menos uno y entonces ¿qué tendríamos? que toda esta parte de aquí ¿quién sería? nuestra constante m y nos queda entonces z menos esa m ahora al cuadrado ¿verdad? pero ojo si tienes esa serie ahora con la letra m en lugar de con la letra n no nos afecta nada tengo exactamente la misma función que antes porque son índices mudos o sea que lo que tenemos ahora es que esto sigue siendo nuestra función f' de z ¿eso qué implica? que nuestra función f' la derivada es una función periódica ¿con qué periodo? con periodo 1 es decir tenemos así que f' es una función periódica con periodo 1 ojo que este razonamiento que hemos hecho con la f' si lo hubiésemos hecho con la f ¿qué hubiese ocurrido? hubiésemos obtenido exactamente el mismo buen comportamiento porque la f minúscula sigue siendo la parte del seno de z y entonces tendríamos también que la f mayúscula normal nuestra función inicial también sería periódica de periodo 1 pero bueno lo hemos hecho con la f' ¿vale? no hay ningún problema ¿qué ocurre entonces? como es periódica de periodo 1 a la hora de acotar si yo consigo acotar en una cierta franja en cada franja de amplitud 1 vamos a tener siempre el mismo comportamiento por lo tanto el comportamiento de la función de la función en la franja vamos a poner de los z pertenecientes a los complejos tales que por comodidad podemos poner números que tengan parte compleja que es parte real entre 0 y 1 será la misma que en cualquier otra franja otra franja de la forma z perteneciente a los complejos tales que en lugar de ser 0 y 1 podemos poner cualquier yo que sé k menor que parte real de z menor o igual que k más 1 para todo k perteneciente a z ¿verdad? simplemente hemos dividido todo el plano complejo en franjas verticales y decir oye pues como periódica lo que ocurre en una franja de amplitud 1 va a ser lo mismo que lo que ocurre en cualquier otra franja mira que bien porque entonces realmente acotar mi función en todo el plano complejo se reduce a tratar de acotarla en esa franja vertical porque ya hemos ganado algo nos hemos quitado infinitos trocitos en lo que estudiar venga pues ahora entonces nos queda tratar de acotar nuestra función f' en la franja vertical que sería la dada por nuestros z perteneciente al plano complejo tal que 0 sea menor que parte real de z y todo eso menor o igual que 1 si la conseguimos acotar en esa única franja por periodicidad estaría acotada en todo el plano complejo ¿vale? y aún no tiene unas palabras que no veas decimos oye claro ¿qué ocurre con esa franja vertical? la franja vertical es infinita para arriba y es infinita para abajo ¿no? ¿cómo lo hacemos? claro como tenemos elementos infinitos el único modo que tenemos va a ser a ver lo que me gustaría es si yo acoto en el momento en el que acoto ¿qué ocurre? si tú cortas vertical por arriba y cortas por debajo el conjunto en el que trabaja es un compacto o bueno o casi un compacto ¿no? es decir un conjunto acotado ¿qué ocurre? mi función f mayúscula es una función entera en un subconjunto de un compacto mi función va a estar acotada el problema conforme vamos haciendo más grande esa parte vertical hacia arriba o hacia abajo ¿vale? entonces realmente lo que yo quiero es acotar en un cierto rectángulo y hacer tender hacia arriba la cota superior y hacer tender hacia abajo la cota inferior es decir esencialmente esencialmente queremos ver que la f' está acotada en dicha franja cuando ¿cuándo? ¿qué es lo que ocurre? o bien los números van hacia arriba o bien los complejos van hacia abajo es decir ¿qué parte del número complejo me indica que vayamos hacia arriba o vayamos hacia abajo? la parte imaginaria ¿y qué queremos precisamente? pues queremos que nuestra parte imaginaria ponemos en módulo o en valor absoluto para que eso vaya a más infinito para que contemplemos del mismo al mismo tiempo que puedas irte hacia arriba creciendo la cota superior o hacia abajo creciendo la cota inferior es un otro objetivo que puedas acotarlo por los dos sitios ¿vale? y ahora ¿por qué está la parte que uno dice ¿cómo lo hacemos? oye no pasa nada tú no puedes acotar de forma genérica que todos los complejos vayan hacia arriba o que todos los complejos vayan hacia abajo porque ¿cuántos complejos hay con esa propiedad? infinitos haz una cosa vamos a coger unos representantes vamos a coger una sucesión una sucesión que vaya o bien hacia arriba o hacia abajo o ambas cosas pero vamos a coger una serie de puntos únicamente no coger toda la línea horizontal correspondiente entonces decimos ¿vale? pues para ello tomamos una sucesión vamos a poner z sub n que den igual a 1 hasta infinito de modo que ¿qué queremos? que la parte real de cada z sub n esté es entre 0 y 1 para todo n natural y verificando que el límite cuando la n tiene infinito en nuestro módulo de la parte imaginaria de cada z sub n eso vaya a más infinito es decir números complejos que estén en mi franja vertical y bien se vayan hacia arriba o bien se vayan hacia abajo ¿vale? queremos acotar nuestra función f mayúscula el problema es que mi función f mayúscula tiene dos partes una parte que corresponde con esa función seno y demás y una parte que corresponde con la serie 1 partido z menos punto al cuadrado ¿verdad? entonces para acotar la función f' de z que está dada por el menos i cuadrado partido seno cuadrado de pi z más s sumatoria para n perteneciente a los enteros del 1 partido el z menos n al cuadrado vamos a estudiar o vamos a acotar cada parte por separado es decir vamos a acotar nuestro pi cuadrado seno de pi z y vamos a acotar este sumatorio del 1 partido z menos n entonces para acotar la parte correspondiente a nuestro menos menos pi cuadrado partido seno al cuadrado de pi z realmente tan solo necesitamos necesitamos acotar acotar la función seno porque porque en el momento que tengamos esa función seno acotada ¿qué ocurre? y ya sabemos lo que ocurre con ese cociente porque arriba tengo una constante resulta que cuando estudiamos nuestro seno de pi z ¿qué pasa con este seno de pi z? que esta es la función vamos a poner si quieres un módulo esta es la función elevado a i pi z menos elevado a menos i pi z partido 2 y ¿qué ocurre con eso de ahí? claro si queremos acotar ¿qué tenemos aquí? ¿qué ocurre si acotamos esta función? si utilizamos desigualdad triangular lo separaríamos en ambas partes ¿no? y diríamos oye con la desigualdad triangular esto sería menor o igual que ¿quién? que nuestro elevado a i módulo el i pi z menos perdón más el elevado menos el i pi z ¿verdad? sí todo eso partido nuestro aquí me falta un 2i y ahí le ponemos el 2 ¿vale? ¿cuál es el problema? que si acotamos de ese modo con un menor o igual como el seno está dividiendo al dividir la desigualdad se cambia mierda necesitan una desigualdad distinta necesitan una desigualdad de tipo mayor o igual ¿verdad? ¿cómo consigo una desigualdad de tipo mayor o igual? con la desigualdad triangular inversa es decir aquí con un menos y eso significa que no sé cuál de los dos es más grande vale pues ponemos un valor absoluto aquí oye esto sí porque entonces si consigo acotar esto por encima por algo ¿qué ocurre? que al hacer el inverso cambia esa igualdad y eso es menor o igual que una cierta cantidad mira que bien en realidad lo único que nos falta es estudiar qué ocurre con cada uno de estos dos términos ¿verdad? con ese elevado a y pi z y el elevado a menos y pi z pero observemos que si nosotros cogemos el ¿cuál te da más coraje primero? el y pi z venga cogemos el módulo del elevado a y pi z ¿esto qué nos queda? como nuestro z lo solemos expresar como un x más y por y eso nos quedaría elevado al y por pi por x más y por y ¿verdad? y todo eso ¿qué nos queda entonces? elevado a bueno módulo elevado a y pi x y por y sería y cuadrado que es menos 1 nos queda menos y pi y ¿verdad? sí ¿cuál es el módulo entonces? el módulo es la parte que no está multiplicada por la unidad imaginaria o sea que sería elevado a menos pi y pero ojo ¿quién es y en esta expresión de z? esto es lo mismo que elevado a menos pi por la parte imaginaria de z si hacemos este razonamiento con el módulo del elevado a menos y pi z llegamos exactamente a la misma situación pero cambiando los signos ¿verdad? o sea que en lugar de tener aquí el menos y aquí el más tendría un menos y aquí un más o sea que esto nos queda elevado a pi por la parte imaginaria del z ¿pero qué ocurre? ¿qué sabemos de nuestros números complejos? que el módulo de esa parte imaginaria en valor absoluto ¿a qué tienden? a más infinito ¿verdad? entonces me da igual que sea más grande la parte del elevado a pi z o que sea el más grande la parte de elevado a pi z si lo aplicamos a los puntos que estamos cogiendo en nuestra sucesión es decir si lo aplicamos a los puntos z sub n le den igual a 1 hasta infinito obtenemos que ese seno del pi z sub n en módulo ¿qué le pasa? que va a ser mayor o igual que qué que ese valor absoluto del módulo del i pi z n menos el elevado menos i pi z n todo eso entre 2 y y entonces tomando el límite el límite cuando la n tiende a infinito del módulo del seno de pi z n es mayor o igual que el límite cuando la n tiende a infinito del módulo del elevado a i pi z n menos el elevado a menos i pi z n partido de 2 y que le ocurra esto que esta parte sabemos que vale elevado a menos pi imagen del z n y esta parte vale elevado a pi imagen parte imaginaria del z sub n mis puntos de estos n sé que o bien tienden a más infinito o bien a menos infinito en cualquier caso de esas dos cantidades una de las dos va a irse a infinito por lo tanto todo este límite en módulo a que converge o a que tiende a más infinito ¿verdad? pero claro si el límite de mi módulo es mayor o igual que algo que tiende a más infinito es que nuestro límite del seno de pi z también tiende a más infinito ¿cierto? pero entonces cuando le damos la vuelta ¿qué ocurre? que el límite cuando la n tiende a infinito de nuestro módulo del menos pi cuadrado partido el seno cuadrado del pi z sub n en esos puntos ¿cuánto vale este límite? cero oye pues tengo una primera parte acotada porque que el límite sea cero o tiende a cero es que es menor o igual que una cierta constante epsilon delta como lo queramos llamar ¿vale? la primera parte está acotada por algo que va a tender a cero ¿vale? nos falta acotar la segunda parte es decir falta acotar que ocurre con ese sumatorio bueno pues veamos cómo podemos estudiar el sumatorio para ello queremos acotar ahora ahora igual nuestra suma desde n igual a 1 bueno hemos puesto para n perteneciente a z ¿no? perteneciente a z del 1 partido el z menos n todo eso al cuadrado ¿verdad? este comportamiento lo podemos separar en la parte positiva y la parte negativa es decir vamos a acotar una de esas dos partes y luego acotamos la otra vamos a comenzar por ejemplo con la positiva es decir esto lo podemos separar en el sumatorio desde n igual a menos infinito hasta menos 1 del 1 partido z menos n al cuadrado más el 1 partido z al cuadrado más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del 1 partido el z menos n todo eso al cuadrado ¿vale? ¿cómo podemos acotar todo esto de aquí? bueno si quieres pueden meter este 1 partido por z lo pueden meter aquí en esta parte y poner directamente como hacemos con las series de Taylor ¿no? desde el 0 hasta el infinito el 1 partido el z menos n al cuadrado es decir tenemos la parte con términos positivos o constantes y la parte con términos negativos perfecto bueno pues vamos a acotar una de ellas primero es decir comenzamos acotando la parte de términos positivos vamos a poner de índices ¿no? porque todos los términos son positivos ¿no? de índices positivos tenemos entonces que nuestro sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del 1 partido el z menos n va a poner ya z sub n porque lo queremos hacer en los puntos de nuestra sucesión en los puntos z sub n ahí es donde me interesa estudiar esa acotación desde n igual a 1 infinito entonces z sub n queremos estudiar el módulo de todo esto ¿verdad? ideas hombre hay una primera cosa que podemos aplicar que es desigualdad triangular lo mínimo que podemos hacer es meter aquí un menor igual nuestro sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito y aquí tenemos 1 partido el módulo de cada z sub n menos n todo eso al cuadrado y ahora ¿qué hacemos con todos esos elementos? hombre podemos estudiar este z sub n menos n ¿verdad? porque ¿qué sabemos de este de cada z sub n menos n? ¿qué tenemos ahí? este módulo cuando lo ponemos al cuadrado ¿quién sería? sería el correspondiente ¿qué? número por sub conjugado ¿verdad? ahí tendríamos el número por sub conjugado o de Hilbert ya sabemos ¿no? que sería el módulo del primero ¿no? es decir nuestro módulo de z n al cuadrado ¿qué más aparece? o bueno si uno quiere puede decir como este z sub n lo separamos en una parte x más y por y ¿verdad? lo podemos separar en la parte real lo juntamos con la n ¿no? ¿y qué ocurre cuando juntamos este z sub n con la parte real? ¿qué nos quedaría? el módulo del x menos n más el y por y todo eso al cuadrado ¿cierto? ¿qué tenemos entonces? que aquí ¿qué número complejo obtenemos? cuando desarrollemos estos módulos obtendríamos el qué? el módulo del primero ¿verdad? el módulo del segundo y ¿qué nos quedaría esa parte real simplemente? x vamos que digo que puedes poner aquí simplemente como tú x menos n más y por y todo eso multiplicado por el x menos n menos y por y claro tenemos aquí este con este ¿no? que nos quedaría el x menos n en módulo al cuadrado cuando multiplicamos el y y con el menos y y el menos con el menos se nos va y nos queda el módulo de este y al cuadrado ¿cierto? ¿y qué ocurre cuando multiplicamos el x menos n y y con el y y x menos n? se nos cancela ¿verdad? o sea que realmente lo que estamos diciendo es que aquí ¿qué aparece? la parte real del número complejo z n menos n todo eso al cuadrado ¿verdad? más la parte imaginaria del z n o bien z n menos al cuadrado ¿verdad? ¿bien hasta ahí? sí ¿me dice? ah vale ¿y cómo podemos desarrollar esos términos que aparecen ahí? porque ya aquí fíjate que el x y la n ya son números reales ¿qué relación tenemos con ese x menos n al cuadrado? no hace falta poner ya un módulo ya podemos poner simplemente el x menos n al cuadrado que cuando desarrollas tendrías el cuadrado del primero el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo ¿verdad? ¿qué obtenemos ahí finalmente? que todo esto lo podemos acotar entonces ¿por quién? va a ser mayor o igual que cuánto que simplemente el cuadrado del segundo término porque los otros elementos son positivos tú dices si lo acoto si lo acoto por encima todo esto está acotado superiormente por ese n cuadrado más la imagen al cuadrado de cada z suene lo que queremos hacer es eliminar la parte del z suene de la parte real porque la que me da información de a dónde se va haciendo eso grande es la parte imaginaria hemos buscado acotación de tipo mayor o igual porque como está dividiendo entonces podemos decir que todo esto es menor o igual que quién menor o igual que ese sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de qué de un 1 partido que tenemos ahí es realmente aquí pues este oye el n cuadrado que le pasa mayor o igual que 0 verdad si lo pueden mantener pues decir mira ni pincha ni corta en realidad puedo acotar simplemente por este parte imaginaria de cada z suben el cuadrado ¿verdad? sí ¿qué ocurre con esa parte imaginaria? ¿a qué tiende? la parte imaginaria la hemos cogido de una sucesión de puntos de modo que la parte imaginaria en módulo tiene infinito si en módulo tiene infinito es que al cuadrado también tiende infinito por lo tanto esta parte de aquí ¿qué le ocurre? que todo este término ¿qué tenemos aquí? esto tiende a 0 ¿vale? como toda esa parte tiende a 0 ¿qué obtenemos entonces? no, realmente estoy vale es que hemos hecho una cosa que no es muy bonita quiere decir qué cosa no hemos hecho que es muy bonita esta suma tiene una suma ya con la n los z sub n son puntos pero no tiene que coincidir el punto z sub n con cada n debíamos poner otro índice entonces debíamos poner aquí un cierto vamos a cambiar aquí entonces y vamos a poner esto por comodidad z sub k y aquí una k ¿vale? para dejar la suma con la n y poner aquí los z sub k el z sub k el z sub k y todo esto con el k menos n el z sub k menos n que me da igual que esta parte n este es el z sub k y este es el z sub k ¿vale? para no mezclar los índices de cada cosa ¿de acuerdo? entonces como esta parte en k tiende a cero cuando sumamos todo esto ¿a qué tiende toda esta suma cuando la k tiende a infinito? también a cero ¿verdad? anda mira que bien ¿eso qué significa? que entonces acabamos de conseguir acotar nuestra función f' completa ¿no? es decir acabamos de conseguir acabamos de conseguir acotar nuestra f' de z ¿por cuánto? o de acotar vamos a poner entonces f' de z en el rectángulo o en cada cada rectángulo de la forma números complejos tal que la parte real está entre cero y uno ¿verdad? ¿y qué ocurre con la parte imaginaria? como lo hemos hecho cuando la parte imaginaria en módulo tiende a infinito significa que puedes poner la constante que te dé la gana por arriba y la constante que te dé la gana por debajo o si lo quieres poner bonito puedes poner la misma constante m mayúscula y menos m mayúscula en cada sitio y esto es válido para cualquier constante m mayúscula ¿vale? da igual la m mayúscula que tú cojas como lo has hecho para esa sucesión has visto que en toda esa sucesión esto está acotado ¿vale? vemos eso claro porque realmente hemos hecho algo un poquito distinto hemos visto que hay una sucesión de modo que en esa sucesión la f' tiende a cero ¿por qué deducimos de ahí que tú hubiese acotado? porque claro aquí no nota por reducción al absurdo si la f' no estuviese acotada en cada rectángulo existiría una sucesión una sucesión que sería sucesión z sub n desde n igual a 1 hasta infinito contenido en la unión de todos los posibles rectángulos la z perteneciente a z tal que tal que cero menor que la parte real de z menor o igual que 1 con menos m menor o igual que la parte imaginaria de z menor o igual que m es decir si está en esos rectángulos es que este módulo de la parte imaginaria de los z sub n a que tienden a más infinito ¿verdad? cuando la n tiende a infinito tal es que tal que porque es la sucesión la que existe si no está acotada es que el límite cuando la n tiende a infinito del módulo de esta f' de z ¿cuánto valdría? más infinito ¿verdad? pero que hemos probado nosotros que ocurre con el límite de nuestro módulo de f' de z cuando cogemos una sucesión cuya parte imaginaria tiende a infinito contradicción porque acabamos de ver que para dichas sucesiones entonces nuestro límite cuando la n tiende a infinito del módulo de la f' de z su n cuánto valía cero si hemos probado que cualquier sucesión con parte imaginaria tiende a más infinito la f' tiende a cero es imposible que la f' no esté acotada en cada uno de esos rectangulitos oye genial porque entonces ahora vamos a hacer un razonamiento de repetición de periodicidad en cada uno de esos rectangulitos mi función está acotada eso que implica entonces que por continuidad mi función está acotada para cada m para cada m significa que está acotada en la unión de todos los m es decir al ser f entera tenemos que f sea entera lo guay que ocurre en la variable compleja que no ocurre en el análisis real es que porque una función sea derivable no significa que la pueda derivar todas las veces que te apetezca pero en el variable compleja el hecho de que una función la pueda derivar una vez significa que la pueda derivar todas las veces que te apetezca por lo tanto no solo la f es entera sino que puedo calcular f' y esta f' también es entera pero si esa función es entera si la puedo derivar en particular es continua es decir por lo que en particular nuestra f' es continua lo cual implica que si la f' es continua en cada uno de estos rectángulos que son de compactos y te da mucho coraje pone un igual también al cerito si está acotada si es continua en cada uno de esos compactos es que entonces la f' está acotada en los rectángulos anteriores por lo que está acotada en la franja ¿en qué franja? en la franja que se obtiene de la unión para m mayor que 0 de todos nuestros z perteneciente a c con 0 menor que parte real de z menor o igual que 1 con menos m menor o igual que la parte imaginaria de z menor o igual que la m mayúscula que es justamente la franja completa de los z perteneciente a c tal que 0 en menor que la parte real de z menor o igual que 1 ¿verdad? pero claro por la periodicidad de la función f' y está acotada en toda esa franja vertical está acotada en todas las franjas conforme la vamos desplazando de 1 en 1 es decir al ser nuestra f' periódica de periodo 1 tenemos que la f' está acotada en todo el plano complejo la pregunta es ¿cuánto vale esa constante entonces? hemos encontrado una sucesión de modo que para esa sucesión la f' estaba acotada por 0 pero si la f está acotada siempre por la misma constante tiene que ser entonces justamente esa única constante es decir ¿cómo lo pongo? del estudio de las sucesiones anteriores anteriores debe ser módulo de f' de z menor o igual que 0 pero claro si el módulo de f' de z es menor o igual casualmente que la constante 0 es que el único modo es que el módulo o que el f' de z sea ¿cuánto? 0 0 y esto es para todo z perteneciente a c pero si tiene una función entera cuya derivada es 0 es que entonces ¿qué ocurre con la f de z? es constante es constante ¿verdad? anda entonces si nuestra función f es constante ¿qué ocurre entonces? me falta determinar cuánto vale dicha constante ¿verdad? ¿qué podemos hacer entonces? pues claro que sea constante significa ¿cuánto vale esa constante? 17 14 pi necesito algo de información vamos a fijarnos en una cosa observemos por último ¿qué? ¿qué ocurre cuando cogemos la f de z y la evaluamos en menos z que eso vale ¿cuánto? sería el pi cotangente de menos pi z menos ahora sería 1 partido menos z más ese sumatorio para n perteneciente a los naturales perdón a los enteros menos el 0 de 1 partido menos z menos n más el 1 partido por n ¿verdad? ¿qué ocurre con la cotangente? que la cotangente es una función impar ¿verdad? por tanto el menos lo podemos sacar fuera esta parte de aquí también es impar ¿pero qué pasa con este sumatorio? este sumatorio el término no es exactamente impar pero si cogemos el menos y saco el menos para afuera nos quedaría un menos sumatorio para n perteneciente al z asterisco de 1 partido z más n menos el 1 partido por n ¿verdad? pero si pero si hacemos un cambio de variable que sea la m lo cambio por menos n ¿qué ocurre? nos queda menos el sumatorio para m perteneciente también a los enteros porque cuando sea positivo la m será negativa y viceversa de 1 partido z menos m más 1 partido por m ¿verdad? o sea que ¿qué función obtenemos aquí? la misma que la f de z pero cambia de signo ¿verdad? eso que decía que nuestra f mayúscula es una función impar ¿luego qué ocurre? si la f de menos z es igual a menos la f de z hemos dicho que la función f como era constante ¿verdad? ah claro eso significa que esta función tiene que ser una cierta c constante y esto tiene que ser una cierta c constante ¿cuál es la única opción para que entonces c sea igual a menos c que es a constante c sea la constante nulo por lo tanto conseguimos llegar a que nuestra f de z mayúscula es la constante cero por lo que lo mismo como esta función era pico tangente menos esto que nuestro pi cotangente del pi z coincide efectivamente con la expresión 1 partido por z más nuestro sumatorio para n perteneciente a los enteros en el cero del 1 partido z menos n más el 1 partido por n que era lo que queríamos probar y con eso ya lo tenemos completo 2 2 2 2 2 2 3